Porque esto suena bien Y te llega el alma Suena bacano Provocando más con emoción Urbano, latinoamericano Con melodías pa' tu corazón Y claro que provoca moverse Pero este contenido no tiene basura Así que no se entrejiverse Y tánzalo con cordura Y ahora dicen Mi música trae alegría Y hay otro toque corriendo Es al que no es el alma Que ilumina esto suena bien Mi música no contamina Es medicina pa'l mundo De América Latina Tu voz tira eso suena bien Arriba Dale monte Dale monte Dile Dile con fuerza Uno, dos, tres Que no se oye Uno, dos, tres ¿Cómo es que suena? Eso suena bien También tenemos el ritmo Y quizás Te pasa Seguí que esto es lo mismo Pero lo mío Más que un beat Más, más que melodía Más que una simple armonía Tú sabes que esto suena bien Así es como deber Música que tiene vida Música que tiene vida Que no contamina Saliendo por tu cocina Un sonido de libertad Sé que tiene un ritmo Que te motiva Que va de esquina a esquina Anunciando la verdad Es más de lo que te supones Aquí no hay espacio Para las malas intenciones Directo del corazón de Dios Para nuestros corazones Aguanta Mi música es de alegría Dile Dile Esperanza Ilumina Eso suena bien Dale, dale, dale Mi música no contamina Es felicidad pa'l mundo De América Latina Tu cocina Todo suena ¡Arriba! Dale, monte Dale, monte Dale, monte Dile Dile con fuerza Uno, dos, tres Que no se oye Uno, dos, tres ¿Cómo es que suena? Esto suena bien Limpiando neuronas Para que un error No repitas Que no es lo que quieras Esto es lo que tú necesitas Con ese flow-ing Y mi letra bendita Pichón que aparezca Pichón que se quita Levanta tus manos y canta Celebre sin vergüenza Si vas a alabar a Dios Hazlo con toda potencia Levanta tus manos y canta Celebre en su presencia Creyendo que cuando este tema Se acabe Tu mejor temporada Comienza ¡Fiesta! Mi música es de alegría Hay un beso Esperanza Ilumina Esta ocena ¿Cómo dicen? Mi música no contamina Te felicito pa'l mundo Mi amiga Tira tu voz Tira tu voz ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dile! Somos luz Somos luz Somos luz ¡Dile! Somos luz Somos luz Somos luz Somos luz ¿Cómo es que suena? Esto suena bien Todo el mundo con las manos en el aire Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos en el aire Su vida bien alta pa' que Dios te bendiga Todo el mundo con las manos en el aire Así que atiende bien ¿Cómo es que suena esto? Esto suena bien